Voy hasta la zona de Balsequillo, allá en la presa Manuel Ávila Camacho. Usted te recordará esta alerta que me lanzó con agua porque está prácticamente al 100%. Y entonces, pues bueno, voy con mi querida Rocío Carpente que se encuentra allá en ese punto para que nos detalle qué es lo que está pasando en este punto, que por cierto le está lloviendo, querida Rocío. Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo este día con mucho viento, por supuesto lluvia y como lo puedes ver en pantalla. Pero lo primero es mantener informados a los poblanos. Te comento, Elisut, que tras el anuncio del gobernador Miguel Barbosa Huerta acerca de que esta presa Manuel Ávila Camacho se encuentra al 99.3% de su capacidad, bueno, pues lanzó una petición a las autoridades para que elaboren, a las autoridades federales para que elaboren un dictamen de los posibles daños que podrían derivarse si esta presa excede sus dimensiones. Te comento, Elisut, que serían al menos 13 comunidades las que se verían afectadas si esta presa se llegara a desbordar. Estaríamos hablando de Tepenene, los barrios de los Cañaderos en Atoyatempan, el barrio de San Juan en Molcajac, también Huatlatlauca, así como la Inspectoría de Zaragoza en Cuautzingo, también Tecali de Herrera, entre algunas otras comunidades Elisut. Bueno, pues hay que estar alertas porque esta advertencia ya se lanzó y hay que trabajar de la mano todos, sociedad, protección civil, autoridades para evitar riesgos. Gracias, mi querida Rocío, por tu presencia en ese punto. Cuídate mucho, por favor. Es el reporte del Momente, Elisut. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Así están las cosas. Le recuerdo, Conagua ha lanzado una alerta desde anoche, la reiteró esta madrugada, porque prácticamente está al 100% de lo que es su capacidad esta presa isla de Valsequicho. Manuel Ávila Camacho, conocida por todo el mundo como la presa de Valsequicho. Y esto podría generar desbordamientos o tener que vertir el agua a las comunidades que ya le refirió mi compañera Rocío Pervente.